Muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya a todos, a todas, Paco, presidente, enhorabuena, seleccionador Joli, enhorabuena, Raúl, capitán, enhorabuena, equipo, que palabra tan importante, equipo, enhorabuena a todos, querido presidente del COE, Alejandro, gracias por invitarnos, por el trabajo que haces, constante, decidido, sabio y leal por el deporte español, siempre te lo agradeceremos. Permitidme cuatro o cinco palabras, que son las que ahora sentado ahí, que venía a la cabeza y quizá más al corazón. Orgullo, admiración, cariño y valores. Ese es el sentimiento que a mí me produce esta selección española de balonmano, los hispanos, que sois excelentes desde el punto de vista de la calidad. Hemos visto en este campeonato una portería extraordinaria, unos porteros espectaculares, una defensa maravillosa, un ataque estático espectacular, unos contraataques fundamentales, es decir, sois un equipo. Una combinación de talento individual, pero también de saber jugar juntos. Y me parece que esa es la clave del éxito que representa o que significa también valores. El valor del esfuerzo colectivo, del sacrificio común, del interés general por encima del interés individual, del fair play. Habéis ganado una medalla jugando limpio, respetando al adversario. Yo creo que eso es un ejemplo para todos nosotros, para la sociedad española, para los ciudadanos, para los políticos, para los jóvenes. Me parece que marcáis ahí un ejemplo también. Por tanto, hablo de valores, de los valores del deporte, de los que hablamos tantas veces, Alejandro y yo. El otro día nos reunimos para hablar del modelo del deporte español y enseguida aparece esa idea de los valores, de lo que representáis, que es cualitativamente fundamental. Cuando ayer me llamó el presidente del COE para estar aquí por la tarde, le dije que sí inmediatamente, dije no sé qué tengo en la agenda, pero lo cambiaré y por supuesto estaré acompañando a este equipo que nos ha emocionado, que nos ha conmovido estos días y que nos ha llenado de orgullo. Os llamamos, os llaman los hispanos, que de alguna forma alude a gestas del pasado, pero en realidad sois presente y sobre todo sois futuro. Decía Alejandro que vais a Portokio, yo también lo digo, hay que ir a Portokio. Yo os quiero mandar un abrazo también del presidente del gobierno, del conjunto del gobierno y en definitiva de toda la sociedad española que está muy orgullosa. Y termino con una cita, pensaba aquí que cerraba yo el acto, una cita de Guete que decía qué orgullo sentía, qué honor sentía como el que siento yo ahora, por situarse al final de tan hermosa fila. Enhorabuena y gracias de verdad por lo que hacéis y por vuestros éxitos, que son éxitos de toda España. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ministro. Pero, como no puede ser menos, como no puede ser menos, Francisco Blasque, el presidente de la Federación Española, y como además hoy hemos puesto los cuatro grandes trofeos que tenemos como campeonatos, dos campeonatos del mundo y los dos últimos europeos cosechados por Jordi Rivera y todo su equipo, queremos hacerle partícipe al ministro de Cultura y Deportes de nuestro país de una camiseta que al final es el bien más preciado que tiene esta selección y el balomano español. Gracias. 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 Gracias.